elevado a 2x partido elevado a 2x más 3 ¿qué veis ahí? ¿qué veis? ¿cuál es la función? ¿cuál es la derivada? elevado a 2x no no falta una cosita hay que no he puesto el aire esperate ¿cuál es la derivada de elevado a 2x? ¿cuál es la derivada de elevado a 2x? me falta un 2 por ahí la derivada de elevado a 2x es 2 por elevado a 2x si yo meto aquí un 2 y aquí un medio ahora sí tengo la derivada de esto aquí arriba y si hay 1 partido algo lo voy a escribir separa es que me gusta escribirlo así surullo por la derivada del surullo ¿cuál es la integral de esto? ¿eh? logaritmo neperiano sería logaritmo neperiano bueno un medio por el logaritmo neperiano del surullo el surullo es ahora con cambio de variable ¿cómo sería con cambio de variable? pues sería yo digo 2x o t igual a 2x esperate ¿no? elevado a 2x más 3 y la derivada de t sería elevado a 2x por 2 voy a poner 2 delante diferencial de x y diferencial de x sería diferencial de t partido 2 por elevado a 2x si sustituyo me queda integral de elevado a 2x partido t y diferencial de x para que se vaya elevado a 2x lo que al final hacemos diferencial de t partido 2 por elevado a 2x tiki tiki y me queda integral de diferencial de t partido t que es logaritmo neperiano de t logaritmo neperiano de elevado a 2x más 3 digo t elevado a 2x más 3 si nos enseñó el profe primero y luego ya nos explicó lo del cambio de variable pero yo creo que el cambio de variable al final casi ni nos lo explicó nos dijo ¿ves que es el cambio de variable? luego no no se ve así que nos enseñó a hacerlo mirándola y dándose cuenta yo puedo mover y Gracias.